El debate de candidatos para estas elecciones se va a realizar del 10 al 13 de octubre. El primer día, que sería el día 10, se va a realizar en la sede regional Villa Unión, a donde van a debatir allí los dos decanos que se postulan. Luego, los días restantes van a estar distribuidos de la siguiente manera, el día 11, los departamentos de exactas, aplicadas y humanidades. El día siguiente va a ser sociales y salud. Y el último día, para las categorías electorales de rector y vice. Bueno, va a estar televisado por Unlar TV, en las redes también lo van a poder ver en vivo. Y se va a realizar en la sala académica, que está ubicada en el colegio preuniversitario. Y bueno, de acuerdo al reglamento electoral, la coordinación de este evento nos corresponde a la junta electoral y coordinamos con las direcciones de la carrera de ciencias políticas y comunicación. Ellos están en la parte logística del evento. ¡Gracias! ¡Gracias!